Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Voy a seguirte En pos de tu presencia Voy a seguirte En pos de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Presencia Prosigo hacia ti No te alejes de mi Rompiendo 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 Las barreras Pues tú Pues tú no me negarás No Voy a seguirte En pos de tu presencia Oh Señor Señor Voy a seguirte En pos de tu presencia Señor Señor Te seguiré Abre mis ojos Escudriñame 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 Seguridad En pos de tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Señor No puedo vivir Sin tu presencia Sin tu presencia Tu presencia Oh mi Dios Te seguiré, te seguiré, te seguiré Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré Voy a seguirte, Señor No puedo vivir sin Tu presencia No puedo vivir sin Tu presencia Eres mi vida y todo lo que anhelo No puedo vivir sin Tu presencia